enfermero La enfermera es simpática prismáticos observo con binoculares kiosco compro una revista en el puesto de periódicos nutria nutria la nutria es linda la nutria es linda meridiano meridiano es un meridiano es un meridiano nenúfar nenúfar el lirio de agua es bonito el lirio de agua es bonito erizo de mar erizo de mar cuidado con el erizo de mar pirámide 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 hermosa pirámide hermosa pirámide quiche 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 me gusta la quiche 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 Yo camino Yo camino Escorpión Escorpión El escorpión es peligroso El escorpión es peligroso Tenor Tenor Hermosa voz de tenor Hermosa voz de tenor Utensilio Utensilio Yo uso el utensilio Yo uso el utensilio Violonchelo Violonchelo Me gusta el sonido del violonchelo Me gusta el sonido del violonchelo Auto 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 Viajo en carreta Viajo en carreta Viajo en carreta Jerez 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 Me gusta el Jerez Me gusta el Jerez Me gusta navegar en un yate Me gusta navegar en un yate Aeropuerto Aeropuerto Un aeropuerto bullicioso Un aeropuerto bullicioso Alpinista Un escalador valiente Un escalador valiente Ancla Un ancla oxidada Acuario Acuario Un acuario colorido Arco iris Arco iris Un arco iris mágico Un arco iris mágico Berenjena 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 Una berenjena morada Una berenjena morada Avalancha 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 Un columpio feliz